esta impresionante el bajeo de esta gmc 1996 aparte de que luce hasta el suelo tiene buen sistema de sonido con 6 subwoofer de la marca kicker vamos a la cabina para que los conozcan que les parece la presión que generan esos 6 bajos de la marca kicker modelo l7 diseño cuadrado en 12 pulgadas y vemos medios de la marca cuando para aquí estamos a ver dos baterías dos alternadores y vean también cómo se modificaron las arpicaderas aquí en la zona del motor para poder bajar el chasis de esta gmc ah 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 ¡Suscríbete al canal!